Y bueno, nos van a decir, ¿y qué pasa con la violencia? Pero la violencia, como ahorita nos pueden decir, y los libros. Esta noche en Hechos, llegan los OVNIs a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto. No se la pierda. Nosotros podemos enfrentar la campaña de desprestigio en los medios de información. Le ofrezco disculpas a mi amigo Alatorre por lo que dije. Pero es que se están pasando con eso del comunismo, los libros de texto. En la mayoría de los casos ni siquiera los han leído. Es un rechazo por consigna y sobre todo por la carga ideológica. Es mucho el conservadurismo de algunas personas. Entonces ven comunistas por todos lados. Así como los OVNIs. No te acuerdas de esa canción, de ese cha-cha-cha. Los marcianos llegaron ya. Vamos a poner... ¡Producción! Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando cha-cha-cha. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Así están. Son nuestros amigos. Nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Piensa, por ejemplo, que el Universal hoy diga que los libros de texto gratuito enseñan el credo de la 4T en los nuevos libros. Y pues te vas a decir que aquí dice que ya con los libros... Enseñan el credo de la 4T, están re bien. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero no traen eso. Unos momentos después... Los marcianos llegaron ya. Y llegaron bailando rica-cha. Rica-cha, rica-cha, rica-cha. Pues decirle a la gente que no hay nada que temer, no preocuparse. Están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos. Pero sobre todo participaron maestras y maestros. Y hay que esperar a que se conozcan, porque hasta se anticiparon. Nada más, imagínense los contenidos del primer grado, segundo grado, tercer grado. Uno que se hable, como dicen, del comunismo. Son exageraciones. Sí, se les va a mandar, sin problema. La única cosa es que se está cuidando, porque no quieren que se distribuyan los libros, en tanto no se dé a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración. Los lineamientos generales. Entonces, si se incumple con eso, si se distribuyen, se entregan. Entonces, es un motivo para que puedan ampararse. O sea, los abogados de la Secretaría de Educación Pública están cuidando todo eso. Y, desde luego, pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y, al mismo tiempo, humanística. Pero va a seguir la polémica. Y qué bueno, también, porque eso va a ayudar mucho al debate. Y les vamos a ganar. De una vez, se los puedo anticipar.